Este truco es capaz de quitar el olor a humedad y malos olores, también repele los insectos, mantiene alejadas las moscas y cucarachas. Y no solo eso, el agradable olor que desprende, perfuma todo tu hogar. Empecemos con la receta. En un recipiente con atomizador, agregar media taza de aromatizante de piso, una tacita de alcohol, agrego una cucharadita de lavaplatos y una cucharadita de canela molida, agregamos agua y listo, yo opcional, le agregaré unas 5 hojas de laurel. Ahora, voy a esos lugares donde suelen aparecer los insectos, como las gavetas, las esquinas de la casa, la cocina, rocío la mezcla por estas áreas y ya no tendrás que preocuparte de los insectos. También rociar en el ambiente, para quitar los malos olores y el olor a humedad, ya verás que toda tu casa tendrá un rico olor y a la vez, los insectos ya no serán un problema. Recuerda tener una buena higiene en tu hogar y la limpieza habitual, gracias por ver nuestros videos. Dios les bendiga a todos.